Y tenía miedo que llegara la ocasión De verse obligado a celebrar aquella fiesta Era inevitable por razones de familia Pues se casaba Cunda, la más pequeña de las niñas ¡Ay, la mamá, qué vacilón! Lo cuadraron todo hasta el más mínimo detalle Pa' que los chismosos no tuvieran la ocasión de hablar Y por fin llegó la fecha señalada Y para Ramón la tortura del fiestón ¡Ay, yo! Y de toda forma siempre hubo comentarios Que si la cerveza no alcanzó para todo el barrio Que si la ensalada no sabía casi a nada Que aquellas croquetas parecían dos chancletas ¡Ay, Ramón, qué vacilón! Y con mucha calma el viejo Ramón Con estas palabras terminó el fiestón ¡Ay, yo! Solo quedaba un macarrón, solo quedaba un tanque cerveza Pero se van a quedar en eso por darle tanto a la lengua Pero se van a quedar en eso por tanta conversación ¡Vámonos! Resolución Al pico la cuarenta Se va a quedar en eso todo el Dios se va en su lengua Resolución Al pico la cuarenta Se va a quedar en eso todo el Dios se va en su lengua ¡Atención! Y al final de todo el viejo Ramón Dicto la resolución Por darle tanto a la lengua Caballero no hay más ron Resolución ¡Meón, buchito! Al pico la cuarenta Se va a quedar en eso todo el Dios se va en su lengua Oye, oye, oye La familia está reunida Mirando la situación Llegaron los artistas invitados En dicha, al ex andres y peco robertón Resolución Al pico la cuarenta Se va a quedar en eso todo el Dios se va en su lengua ¡Oye, caballero! ¡No, no, 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 no! Yo no quería, yo no quería Y al final Una pila de esos se me fueron en este fiestón Te lo dije Ramón Me tiene loco, salsa a mí pa' reggaetón Resolución 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 Siguen llegando gente y ya en la fiesta no hay nada Resolución Las croquetas que hizo chela no hay quien se la coma acá Resolución La cerveza está caliente y ya va por la mitad Resolución Hoy abandonenme la casa, no doy una fiesta más Resolución Allí alante hay tremendo escándalo, pero también hay atrás Resolución Perito, perito, tremenda bulla, yo voy a amar a la patrulla Se tomaron el tanque de arañón, no tienen invitación Llévense la fiesta pa' otro lado Eh, pa' afuera Pa' afuera, pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' la calle Pa' afuera, pa' afuera, pa' la calle Ay, dime que trajiste, yo vine de traje Pa' afuera, pa' afuera, pa' la calle No aguanto un chiste, no aguanto un aguaje Pa' fuera, pa' fuera, va la calle Pa' fuera, pa' fuera, va la calle Oye, Tony, Tony, pan, pan, retro Pa' fuera, pa' fuera, va la calle